Sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. ¡Gracias! Misal, Liturgia de las Horas, Donaciones, Biblia, Buscar Parroquias y Horarios de Misa. La Iglesia ahora más cerca de ti. ¡Gracias! La Iglesia también desde nuestra página de Facebook, Arquidiócesis de Monterrey. Recuerda que quedarnos en casa es un acto de caridad. Muy buenas tardes, hoy hablaremos, ayudados de la palabra de Dios, de la experiencia de San Pablo, que nos va a iluminar esta vivencia del dolor y del sufrimiento. Hablaremos pues de Pablo en experiencia del dolor y sufrimiento. Y el texto que nosotros hemos escogido para esta exposición es de Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Antes de abordar este texto que encontramos en la Carta a los Romanos. Tenemos una introducción general. Sabemos que el sufrimiento, el dolor nos acompañan en nuestra vida. ¿La razón? Pues nuestra vida es caduca, no es perfecta, es frágil, tiene un fin y el camino a ese final procura un sufrimiento. Nos enfermamos, nuestro cuerpo se debilita. Sabemos que hay factores externos que nos afectan y procuran dolor. Incluso algunas de nuestras decisiones con sus respectivas causas nos procuran sufrimiento. Como también algunas de las decisiones de los demás que nos afectan y nos hacen sufrir. No tratamos de esclarecer en este momento la razón de ese dolor. Sino acompañar esa realidad que nos habita, que nos pertenece, que nos acompaña en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y hoy de manera especial a la luz de la experiencia de San Pablo. El apóstol entre los gentiles. Centrándonos en el texto de Romanos 8.35 que vimos precedentemente. Viendo la vida de Pablo y de la primera comunidad cristiana. Podemos nosotros comprobar, sea por las cartas del apóstol. Como del libro de los hechos de los apóstoles. Recordemos que la historia de la iglesia está llena de dolor, de dificultades y de persecución. El propio nacimiento de la iglesia fue con gran dolor. Recordemos la gran crisis. Jesús está en el cenáculo poco antes de morir. Él está perfectamente consciente de lo que habrá de suceder. Sabe que es la última cena con sus amigos. Sabe que uno de sus discípulos lo haya vendido. Sabe que otro, Pedro, lo habrá de negar tres veces, no obstante su juramento de fidelidad. Esa misma noche. Sabe que los demás discípulos, esa comunidad que ha formado con paciencia durante algunos años, lo dejarán solo. Sabe lo duro y lo trágico que representa el sacrificio de la cruz que tendrá que enfrentar. ¿Qué significa todo esto? No obstante el conocimiento de la incomprensión humana, del abandono por parte de los discípulos, la negación de Pedro, de la traición de Judas, de todo lo que implica la condena, el sufrimiento que conlleva. Su comportamiento no es incierto y está condicionado por las circunstancias. Él sabe perfectamente lo que se adecina. Y es en ese momento tan terrible, pero tan terrible de su existencia, en el momento más difícil de su vida que está pasando, en la crisis máxima diríamos, cuando aparentemente todo está humanamente perdido. En el peor momento que está pasando, realiza el gesto más sublime y lleno de esperanza. Toma pan y lo da a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Echa agua en una vasija y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando la comunidad se está desbaratando, él proclama la nueva alianza y les lava los pies. Entonces, cada Eucaristía que celebramos promulga el memorial de esa crisis resistida y trascendida. Entonces, en un momento de crisis, nos dejó el mandamiento del amor con el gesto de lavatorio de los pies y la Eucaristía. No estaba feliz cuando hizo estos gestos. Esto es lo que nos sorprende. En un momento tan terrible y lleno de tristeza, nos deja la Eucaristía. Aquello que sustenta nuestra fe y que celebramos diariamente. Fue instituido el momento más terrible de la vida de Jesús. Él no estaba feliz. ¿Por qué digo todo esto? Pues bien, no hay que temer a las crisis. La iglesia nació en una de ellas y en la más terrible y fuerte, como fue esa noche en el cenáculo. Por cierto, seguir a Cristo es pasar. Por muchas crisis, Él las superó y trascendió mediante el amor y el servicio. Creo que es ya una pauta para nuestra vida, sobre todo en este momento que vivimos. ¿Por qué digo todo esto? Concluimos que el dolor, el sufrimiento, acompaña nuestra vida. Y el creyente no está exento de tal experiencia. Ya en la vida misma de Jesús, ya en los inicios del cristianismo, esta experiencia se presentó y continúa hasta nuestros días. Hoy queremos, pues, iluminar nuestra experiencia de dolor a través de la vivencia de este gran apóstol, Pablo. Como ya señalábamos, precedentemente, la vida de Pablo, como podemos ver, sea en sus cartas, como en el libro de los hechos de los apóstoles, estuvo llena de dificultades y persecución. Sufrimientos emanados por su actividad apostólicas. Veamos lo que Él mismo nos dice en la segunda Corintios 11 del 23 al 28. Ministro de Cristo, voy a decir yo también una impertinencia, más que ellos lo soy. Los avantajo en patigas, en prisiones, no digamos en palizas, quieras muchas veces que he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos los 40 golpes menos uno de rigor. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he naufragado. He pasado un día y una noche en la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos. Peligros provenientes de los asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos. Peligros en la ciudad, en el despoblado, en el mar. Peligro de los falsos hermanos, trabajo y fatiga. Muy ha venido noches sin dormir, hambre y sed, y muchos días sin comer, frío y desnudez. Entonces, a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención a todas las iglesias. Entonces, Pablo habla de un sufrimiento que se deriva de su actividad apostólica, como lo vemos en este texto de la segunda a los corintios. Pero sabemos que Pablo no solo padeció a consecuencia de su labor apostólica, también experimentó en carne propia su debilidad, su lado oscuro, como a cada uno de nosotros sucede. La tentación no le fue evitada. Pablo nos habla más o menos de esto así, no de forma explícita, pero nos habla de esa situación que cada uno de nosotros vivimos. Vemos en la misma carta a los corintios. Más adelante, segunda corintios. Decimos, Decimos, Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y a la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciese, fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me ofreté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que la quitase de mí. Y Él me ha dicho, Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Probablemente Pablo tenía miedo delante de su propia debilidad. Era quizá para él una idea intolerable, difícil de aguantar. Como quiera que haya sido, Jesús no cede. Es decir, la tentación no viene dispensada a Pablo. Él no es exento de ella. ¿Por qué? Porque es más ventajoso para él permanecer en la tentación, para aprender qué cosa, cómo la potencia de Dios es capaz de actuar en el corazón de la debilidad. Sabemos, ni la fuerza de Pablo, ni su victoria personal tienen importancia, sino únicamente su perseverancia en la tentación y al mismo tiempo en la gracia. Aquí viene un dato interesante de nuestra fe. La gracia no viene a establecerse en nuestra fuerza o virtud, sino únicamente nuestra debilidad. Nosotros somos fuertes cuando nuestra debilidad se convierte en evidente. Es ahí, es decir, es el lugar bendito en el cual la gracia de Jesús puede sorprendernos e invadirnos. La potencia de Dios puede desplayarse y actuar. Como vemos, al igual que todos nosotros, ya sea por la actividad apostólica, aún por cuestiones personales, por las tentaciones que él sufrió, la vida de Pablo estuvo marcada por esa experiencia de dolor. Pasemos ahora, después de esta introducción general, al texto que nos interesa abordar y que encontramos en la Carta a los Romanos. Vamos ahora con la introducción particular. Creo que está fallando la proyección. Voy a retomarla. Gracias. En un momento retomamos, hubo una falla técnica en la presentación. Gracias. 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 Ya casi retomamos la presentación. Les agradezco la paciencia. Gracias. Gracias. ¿Retomamos? Después de esta introducción general sobre la experiencia del dolor en Pablo, entramos ya al texto que nos interesa. Estamos en la introducción particular. Les agradezco la paciencia por esta espera en esta falla técnica. Nuestro texto que abordaremos de manera simple se encuentra en la carta a los romanos. Ya lo veíamos al principio, Romanos 8.35. Cuando Pablo escribe a los romanos en el invierno del 54 al 55, en Roma existía una importante comunidad cristiana. De hecho, Pablo lo dice en Romanos 1.8. Porque su fe era lavada en todo el mundo. Significa que era una comunidad fervorosa, la comunidad de Roma. Solo con un cierto temor, Pablo se anima a presentarse a los romanos. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras Pablo había dirigido las otras cartas a comunidades fundadas por él mismo y las que quería sostener dando consejos y ayuda, él no conocía personalmente a la comunidad de Roma como las otras que había fundado él y que había visitado. Sin embargo, Pablo quiere ir a Roma porque en el encargo recibido de ser misionero adjientes entre los paganos, quiere visitar también Roma porque es la capital del mundo, la capital del imperio romano. Recordemos lo que desde hace años estaba proyectando, ir al centro del imperio, a su capital. Entonces, Pablo, con su carta, pretende presentarse a la iglesia de Roma en la perspectiva de su futura visita. De hecho, estará ahí, será prisionero y ahí recibirá el martirio, como sabemos. Entonces, Pablo conocía muy poco las circunstancias y las cuestiones de la iglesia romana. En su carta, no se sentía motivado a discutir y a dar órdenes sobre cosas particulares, excepto sobre la relación entre débiles y fuertes que vemos en Romanos 14, 1 al 15, 6. Por lo tanto, ¿por qué es interesante esto? Porque la carta a los romanos se convirtió en una presentación muy fuerte de los problemas teológicos de fondo con los que Pablo tenía que ver y de las convicciones a las que había llegado. Es decir, en otras palabras, en la carta a los romanos, en esta encontramos la forma de pensar de Pablo, su modo de ver la vida. Esta carta, en esta carta Pablo no está empujado, como en otras cartas, a resolver cuestiones apostólicas de las iglesias que había fundado y visitado. Pues bien, en esta carta encontramos la exposición de su pensamiento, es decir, su forma de pensar. Encontramos en esta carta nuestro texto, un texto hermoso y lleno de profundidad que ahora abordaremos. Nuestro texto se encuentra en el capítulo octavo de Romanos. Muchos estudiosos consideran y exaltan el capítulo octavo como el pasaje más importante de la carta a los romanos. Aunque la variedad de las riquezas de la palabra de Dios empobrece cualquier tipo de comparación. Romanos 8 merece un lugar destacado por su retrato rico y completo de lo que significa ser cristiano. La obra del espíritu ocupa un lugar importante en la prescripción, pues aquí en este importante capítulo encontramos nuestro texto. Entonces, recapitulando lo que dije, en la carta a los romanos, Pablo escribe mostrando su forma de pensar. Problemas teológicos que él había afrontado en otras iglesias, ahí los expone. Esta carta, pues, no está motivada para resolver un problema concreto de una comunidad que había fundado. ¿Por qué? Porque él aún no visitaba ni conocía Roma. Y en el capítulo octavo, el capítulo ocho, que para muchos estudiosos es el centro de esa carta, donde se trata de la vida del espíritu, Pablo, ahí encontramos nuestro texto que hoy abordamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo, pues, se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol, después de haber afirmado que Dios está con nosotros y que nadie, por consiguiente, puede estar contra nosotros, recordando que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Ante esto, irrumpe en esta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Se pregunta el apóstol. Tis, en griego, ¿quién? Abre la pregunta inicial y hace referencia a cualquier adversario imaginable, sea personal o impersonal. Podemos ya darnos cuenta de algo, quizá no sufrimos persecución o violencia física que nos impidan estar lejos del Señor, pero pensemos más allá, nuestros defectos, nuestro pecado, esas circunstancias adversas que nos abruman, nuestras inconsistencias, la tentación. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará realmente del amor de Dios? ¿Estas cosas nos separan realmente de su amor? Esta es la pregunta de San Pablo. Entonces, el quien, tis, en griego, sabemos que hace referencia a cualquier adversario imaginable, sea personal o impersonal, como puede ser una situación problemática, nuestro pecado, la tentación, quizá no se trate de personas concretas. ¿Quién? ¿Quién nos separará? Este adversario trata de separarnos. En el texto original, en griego, encontramos el verbo jorizo, que traducimos como separar, pero este verbo en griego significa literalmente poner espacio entre. Esto es muy importante, no tanto separar, fíjense, poner espacio entre, algo que se pone en medio, entre nosotros y otro más. Poner espacio entre. Nosotros probablemente cuando escuchamos la palabra separar, pensamos a la acción de alguien que nos aleja, que nos impide estar con alguno o con algo, pensamos quizá a la ausencia física o a la distancia prolongada, estoy separado de, pero este verbo nos indica otra cosa, poner espacio entre. Es bello descubrir esto, no obstante, algo se interponga entre nosotros y el amor de Cristo, propiamente en medio, como el verbo así lo dice, como queriendo impedir que se esté juntos, pues bien, no hay alejamiento ni ausencia. No sé si nos damos cuenta, nos damos cuenta de esto, podrá estar todo adversario, ya sea personal o impersonal, cualquiera que se nos presente, pero el amor de Cristo estará ahí, nunca se aleja, no se retira, no se trata jamás de una ausencia. Es bello descubrir esto, entonces no es tanto separar, sino algo que se pone en medio, pero no obstante, que esté ahí, no nos separa, no nos aleja y no hay ausencia del amor de Cristo. Esto es bello, porque cuando pensamos en separar, como decía precedentemente, pensamos, pensamos a un alejamiento, a una distancia prolongada, pero no, este verbo indica otra cosa. Y Pablo prosigue su pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A este punto se pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y uno se pregunta, ¿De cuál amor se trata? ¿Del amor de Cristo por nosotros? ¿O del amor nuestro por Cristo? Evidentemente, el amor de Cristo por nosotros y no nuestro amor por Él. Entonces, se trata del amor de Cristo por nosotros. Entonces, Pablo se pregunta, ¿Quién nos va a separar del amor que Cristo nos tiene? Sabemos que la esperanza del cristiano no se basa en nada que haya en el creyente, sino en la seguridad inmutable del amor de Dios para él. Esta certeza del amor de Dios nos induce a su vez a amar al Señor. El amor de Dios se muestra por excelencia en la entrega de su Hijo por nosotros. Y ese amor de Dios por nosotros no es simplemente una emoción, sino una obra de su gracia en nuestro favor. Este amor del Padre manifestado en Cristo, ya San Pablo lo expone precedentemente en esta misma carta, en el capítulo 5, 5 al 10. Dice así, Una esperanza que no defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena, quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. Porque si siendo enemigos de Dios, nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliado ya, nos salvará por hacernos partícipes de su vida. Entonces, no obstante, este adversario entre el amor de Cristo y nosotros, sea un adversario físico, como impersonal, es decir, nuestro pecado, nuestro lado oscuro, nuestras inconsistencias, aquello externo que nos aflige, de lo cual quisiéramos librarnos, el amor de Cristo no cambia, está ahí, es inmutable. nos damos cuenta de esto, el amor de Dios es inmutable, no cambia, el que se interponga algo en medio, aún nuestro mismo pecado, no disminuye el amor de Dios, ni lo condiciona. Por eso Pablo se pregunta, ¿podrá separarme del amor de Cristo? ¿Me porte bien o me porte mal? Su amor no cambia, no está condicionado por mi forma de actuar, me ama de cualquier forma, aún más, aquel adversario, aquí es muy interesante lo que podemos nosotros sacar en este simple, digamos, ensayo exegético. El adversario, como las calamidades, la enfermedad, no cambian su amor, aunque esté en medio, como indica el verbo, separar. En ocasiones pensamos, cuando nos visita la enfermedad, o algo que nos aflige, en ocasiones pensamos, que esto es signo del poco amor de Dios, hacia nosotros, por nosotros, pero, eso no es verdad, Dios nos ama igualmente, aún en la presencia de la adversidad. Dicho lo anterior, ya podemos entender aún más, la pregunta de Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aunque algo se interponga, podrá ser, que el amor de Cristo, no nos alcance, ¿qué decimos al respecto? Y Pablo, prosigue con su pregunta. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Posteriormente, San Pablo, da nombre a estos adversarios, que se ponen en medio, entre nosotros, y el amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Recordemos, que todos estos elementos, excepto el último, la espada, ya se encuentran, la segunda de Corintios, 11, 26 al 27, y 12, 10, textos, que ya leíamos, y recordábamos precedentemente, donde, donde Pablo, enumera, algunos de los peligros, a los que se ha enfrentado, en sus trabajos apostólicos. Pablo, los ha experimentado todos, y el mismo, ha probado, que ninguno de ellos, es capaz, de romper, su relación, con el amor de Cristo. Recordemos, de nuevo, lo que nos dice, en la segunda carta, a los Corintios. Los viajes, han sido incontables, con peligros, al cruzar los ríos, peligros, provenientes, de los asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros, en la ciudad, en el despoblado, en el mar, peligro, de los falsos hermanos, trabajo, y fatiga, muy a menudo, noches, sin dormir, hambre, y sed, muchos días, sin comer, frío, y desnudez. Y más adelante, la misma carta, dirá, por eso, me complazco, en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Pues, ninguno de ellos, aunque se interpongan, aunque se pongan en medio, como realmente, es la expresión del verbo en griego, poner espacio entre, ninguno de estos, podrá inhibir, impedir, romper, nuestra relación, con el amor, de Cristo. Quiero centrarme, no en todos los adversarios, que Pablo elenca, sino, en algunos, de estos elementos, o adversarios, que son muy actuales, en estas circunstancias, que estamos viviendo, actualmente, y mundialmente. Pablo se pregunta, la tribulación, en griego, flipsis, significa, presión, aplastamiento, opresión, pues se deriva, del verbo, fiblo, que significa, oprimir, aplastar, frotar, apretar. Como ven, este sustantivo, denota la presión, que resulta, de una carga aplastante, entonces, se trata, de algo pesado, que presiona, que sofoca. por eso, se ha traducido, de diversas, formas, flipsis, como, tribulación, aflicción, congoja, pues para el apóstol, esa presión, sofocamiento, aplastamiento, no impide, que el amor de Cristo, se vuelque, en nuestro favor, creo, que es muy importante, considerar esto, no obstante, el peso, la presión, que nos aplasta, que nos aflige, que es real, es posible, que este peso, nos haga olvidarnos, que junto a este, está también, el amor de Cristo, en ocasiones, el sufrimiento, nos ciega, y no vemos más allá, pues bien, a esto estamos, llamados, en este tiempo, a considerar, ese amor, que nos cesa, y nos envuelve, aún, en esta opresión, que estamos viviendo, en esta tribulación, que es real, en otras palabras, junto a este peso, que es real, como es la palabra, en griego, que es un peso, que aplasta, junto a este peso, que es real, y que sentimos, está también, el amor de Cristo, por nosotros, fíjense, lo que implica, nos damos cuenta, Dios vive, con nosotros, nuestro dolor, no hay ausencia, de él, su amor, en estas situaciones, concretas, de tribulación, nos acompaña, y nos envuelve, él sufre, junto, con nosotros, tenemos, el otro adversario, o el otro elemento, que Pablo elén, angustia, hablaremos, ahora, de la angustia, otra situación, muy actual, que estamos viviendo, y ahora veremos, por qué lo digo, en griego, la palabra, angustia, estenojoría, literalmente, significa, estrechez del lugar, si fijan, tienen la connotación, de espacio físico, estrechez del lugar, da la idea, de, constreñir, o apretar, o apretar, en Deuteronomio, 28, del 56, al 57, esta palabra griega, la versión, de la Biblia griega, de los 70, describe, la presión, de un asedio, es la imagen, de la angustia, en medio, de la angustia, por el asedio, al que te habrá, reducido, el enemigo, leemos, en Deuteronomio, 28, 53, bueno, aquí pues, indica, la ansiedad, y angustia, que experimenta, una persona, cuando es oprimida, por todos lados, por aflicciones, y pruebas, o por castigos, y no sabe, a dónde, dirigirse, en busca, de alivio, no es acaso, esa estrechez del lugar, que procura, angustia, pensemos, en el confinamiento, vivido, por algunos de nosotros, o por otros, en todo el mundo, debido a esta pandemia, esa estrechez del lugar, no ha hecho sentir, su peso, procurándonos angustia, hay muchas personas, que viven angustiadas, pues bien, en esa estrechez del lugar, como literalmente, lo expresa la palabra en griego, de poco espacio, el amor de Cristo, nos arropa, y esto es, lo que las palabras de Pablo, hoy nos recuerda, Pablo, podría hablar, de esta prueba, debido, a su muy dolorosa experiencia, al vivirlas, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, cuando escribió, esta epístola, a los romanos, él ya había sufrido, mucho, por causa de Jesucristo, pero, aún esperaban, mucho más sufrimientos, antes, de que fuera martirizado, la prisión, y el golpe, de la espada, de la espada, quiero, a manera de conclusión, terminar, con la experiencia, de un gran santo, San Francisco de Asís, de hecho, hoy celebra, la orden franciscana, la impresión, de las llagas, a San Francisco de Asís, el primer santo, estigmatizado, de la iglesia católica, pues bien, son los santos, los que entienden, perfectamente, la vida del espíritu, a propósito, del texto, que hemos reflexionado, San Francisco, escribe a un hermano, que desea alejarse, de los conflictos, del vivir con los otros, siempre vivir con los otros, no es fácil, en ocasiones, vivir con los frailes, porque él quiere dedicarse, de manera solitaria, a la vida, de la oración, a la vida, eremítica, y San Francisco, le responde, con una bella carta, en esta, le dice, lo siguiente, Afray N, no se sabe, el nombre, del ministro, Afray N, ministro, el señor te bendiga, acerca, del caso de tu alma, te digo, como un puedo, que todo aquello, que te impide, amar al señor Dios, y quien quiera, que sea para ti, un impedimento, trátese, de frailes, o de otros, aún, cuando te azotaran, debes, tenerlo todo, por gracia, y así lo quieras, y no otra cosa, y tenlo, esto, por verdadera obediencia, al señor Dios, y a mí, porque sé, firmemente, que esta, es verdadera obediencia, y ama a aquellos, que te hacen esto, y no quieras, de ellos, otra cosa, sino cuanto el señor, te dé, y amalos en esto, y no quieras, que sean mejores cristianos, y esto, que sea para ti, más, que el eremitorio, para San Francisco, aquello que nos estorba, que nos impide, amar a Dios, yo les pregunto, que nos impide, amar a Dios, nuestros defectos, manía, ciertas situaciones, o problemáticas, nuestro mismo pecado, los otros, ciertas circunstancias, etcétera, todo, absolutamente, todo, es una gracia, y esto, es más, y mejor, que vivir, en altas contemplaciones, a solas, con Dios, como podríamos pensar, Francisco, disierne, muy bien, lo que le pasa, a este fraile, ahora pues, hacemos nuestra, esta, pregunta, del apóstol, ¿quién nos separará, del amor de Cristo, tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, que respondemos, nadie, ni nada, nos separará, del amor, del Señor, concluimos, como modo de oración, con un canto, donde, retomamos pues, esta cita, del apóstol, es un momento pues, de reflexión, y de oración, con el cual, concluimos, esta exposición, que nos separará, que nos separará, la su amor, la manipulación, nos separará, y que nos separará, que nos separará, de muerte humana, Amén. 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 Amén.